La vida está llena de tantos estímulos que cada vez nos cuesta más aprender a escuchar y sentir todo lo que hay a nuestro alrededor. Y esta historia nos enseñará que por muy pequeño que seas, tu manera de relacionarte con el mundo puede cambiar las cosas, a las personas y hasta ti mismo. Él es Jesús. Jesús es un niño muy divertido y que siempre se ha relacionado muy bien con sus amigos, pero las nuevas tecnologías han hecho que los niños y niñas que están a su alrededor se olviden de cosas tan esenciales como jugar entre ellos y eso a Jesús le ha entristecido mucho. Tal era la decepción que sentía el pequeño, que aquello que más le gustaba como jugar en el patio, pintar, interpretar... Todo eso se fue perdiendo y acabó haciendo las cosas que más le gustaban totalmente solo. Un día de descanso, Jesús paseaba por el parque para ver cómo se despertaban las flores y de qué manera los pájaros comenzaban la mañana. De pronto escuchó una voz que le daba los buenos días. Asombrado por escuchar una voz que procedía de entre las flores, se agachó para ver más de cerca de qué se trataba. De pronto, de entre las flores vio algo minúsculo. De esa cosita tan pequeña procedía la voz. Ese puntito negro que estaba posado sobre el pétalo de una flor era una garrapata. Jesús estaba muy asombrado, pero también maravillado por ver cómo una cosa tan pequeñita llamaba su atención. La minúscula garrapata le explicó que paseaba sobre el lomo de un perrito y por no sujetarse bien, se cayó sobre una flor y ahora no sabía cómo volver. Jesús, fascinado, quiso ayudarla y tomándola entre sus manos, la llevó por el parque para enseñarles todas las maravillas de la naturaleza que se estaba perdiendo por no llegar a lugares donde no le alcanzaba la vista. Paca, que así se llamaba la garrapata, pasó un día inolvidable junto al pequeño y de ahí surgió una bonita amistad. Estando en el colegio, el pequeño comenzó a sentirse mal. Se sentía decaído y le dolía muchísimo la cabeza. La maestra preocupada llamó a sus padres y notaron que Jesús comenzó a tener mucha, mucha fiebre. El joven pasó muchos días enfermo en casa y por mucho que sus padres hablaran con los médicos, nadie sabía qué le pasaba. Estando la doctora en casa, se escuchó un pequeño estornudo. Nadie sabía de dónde venía y todos se asustaron. Jesús les explicó que no debían preocuparse, ya que se trataba de paca la garrapata. La doctora abrió muchísimo los ojos y les explicó que una persona no podía ser amigo de una garrapata, ya que éstas pueden contagiarnos varias enfermedades y que seguramente era lo que le había sucedido. Por eso Jesús se encontraba tan mal. El niño les explicó cómo la conoció y de qué manera se habían hecho tan buenos amigos. La doctora entendiendo la situación le dio una alternativa, soltarla en el campo y que cada vez que quisiera visitarla, paca entraría en una cajita de cristal donde poder continuar con sus aventuras. Y de esa manera paca volvía a la naturaleza y Jesús todos los días que podía, iba a visitarla acompañado de su cajita para seguir compartiendo y creando momentos inolvidables. Pero paca la garrapata no sabía que no podía ser amiga de un humano porque al final le hace daño. y Jesús le prometió ser su amigo y la convenció. Pero debemos de estar distantes para poder ser felices los dos. y así paca se marchó, pero felices los dos.